Saliendo al paso de las dudas sobre su estado de salud, el líder norcoreano Kim Jong-un envió un mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores, el que fue revelado por el equipo de propaganda estatal. Se trata de un escueto comunicado publicado en el principal diario del país, en el que agradece a quienes trabajan en el proyecto turístico de la península de Calma, en la ciudad de Wonsan, lugar donde imágenes satelitales han mostrado que se encuentra el tren del líder norcoreano. La pieza informativa del diario arranca diciendo que Kim ha enviado su agradecimiento a los trabajadores que han apoyado activamente con su esfuerzo la construcción del distrito turístico de Wonsan, Calma, es lo que dice textual. Uno de los grandes desarrollos del régimen de Pyongyang, que antes de la pandemia esperaba poder inaugurar en torno a abril. El equipo de propaganda del gobierno de Corea del Norte lleva sin reportar actividades del gobernante desde el 12 de abril, cuando se informó de la reunión del buro político que presidió Kim Jong-un. Las autoridades de Wuhan, epicentro del coronavirus, anunciaron que dieron de alta a todos los pacientes hospitalizados por el virus, según la Comisión Nacional de Sanidad de China. Serían 12 los pacientes infectados activos que quedaban hospitalizados en Wuhan y que ya se habían recuperado. Sin embargo, la prensa estatal china no precisó si todavía hay contagiados con síntomas leves que no requieran de hospitalización en la ciudad. Por otro lado, según las autoridades, desde el pasado viernes que Wuhan no ha vuelto a registrar casos graves y dicen que llevan al menos desde el pasado 14 de abril sin registrar fallecidos producto del virus. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Ardern, anunció que han logrado detener la transmisión generalizada del coronavirus en su país. Según las autoridades, ya se evitó lo peor de la pandemia, pero que deben continuar en su lucha contra el coronavirus. La primera ministra dijo textual, no hay grandes contagios locales en Nueva Zelanda. Hemos ganado la batalla, pero debemos permanecer vigilantes si queremos mantenerlo así. Nueva Zelanda ha permanecido bajo cuarentena en el estado llamado Alerta 4 durante cuatro semanas, lo que significa que casi todos los negocios han estado cerrados por un mes, al igual que los colegios, mientras que a la población se le pide permanecer en sus hogares y evitar salir salvo para comprar comida o caminatas cortas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió suspender las conferencias diarias sobre el estado de la pandemia de COVID-19. Esto luego de la serie de críticas que recibió tras sugerir el uso vía oral o inyectable de desinfectantes para evitar el contagio de coronavirus. La situación hizo que una de las empresas de productos de desinfección declarara de manera pública que no podía suministrarse vía oral ninguno de estos elementos. El presidente Trump solo ha mantenido contacto por su cuenta de Twitter. En uno de sus últimos posteos pareció confundir los premios Nobel con Noble, refiriéndose a los medios de comunicación, a los que critica. Posteriormente aseguró que fue un sarcasmo al referirse de esta manera a los galardones. Dijo, alguien entiende el significado del llamado premio Nobel, especialmente en lo que respecta a periodistas y reporteros. Noble se define como tener o mostrar buenas cualidades personales o altos principios ideales morales. No funciona el sarcasmo, escribió el presidente Donald Trump, quien ha recibido muchas críticas, desde que sugirió la inyección de desinfectantes y también un choque de luz ultravioleta para combatir el COVID-19. Vamos a una breve pausa y volvemos con más informaciones en Meganoticias AERTA.